¡Hacen una buena combinación! ¡Se acaba de transformar en un Super Saiyajin, Dios! Pensé que no se había recuperado del todo. Es algo común en Goku. A pesar de lo aterradora que nos parezca la situación, siempre se las arregla para sorprendernos. Empezará con el color rojo. Sea rojo o azul, todos son lo mismo. ¡Vamos a darle una paliza! ¡Así se habla! ¡Prepárate! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Me hice! ¡Ah! ¿Cómo esto? ¡Pero qué buena idea, Kale! ¡Aún es muy pronto! ¿Cómo pudo soportar eso? ¡Bien hecho! ¡Tú puedes, Goku! Es verdad lo que dicen, sabe sacar ventaja de su fuerza, ir más allá de sus límites Buen trabajo, señor Goku Comparado con la Saiyajin del Universo 6, él está en otro nivel ¿Qué te parece, dos al mismo tiempo? ¡Ataquemos de ambos lados, Kale! ¡Sí! ¡No! ¿Me estás siguiendo? ¡Qué molesto! ¡No! ¡Hermana! ¡Hermana! ¿Estás bien? ¿Te puedes mover? ¡Responde, hermana! Ambas hicieron un excelente equipo Poseen habilidades increíbles Pero deben mejorar su estocada final Tal vez volvamos a pelear después del torneo de la fuerza ¿Crees que ganaste? ¡Hermana! ¡Hermana! Aún puedo pelear ¿Qué te sucede? ¡Rayos! ¡Soy un fiasco! Oye, Kale ¿Recuerdas lo que dije sobre unir fuerzas para ser la más poderosa de los universos? Sí, lo recuerdo Muy bien Saca el objeto que nos dieron antes del torneo ¿Qué? ¿Te refieres a...? ¡Hermana! ¡Hermana!